la voz y si había muchos coyotes pero estos ranchos acá el tiempo decía ok 13 años tenía yo cuando grabamos esa canción todavía no me cambiaba la voz por eso se vea un poco diferente me acuerdo que a usted le daba clases yo estaba como segundo año en ese tiempo canta la canción mira la chorrita a vos 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 o yo no it yo a pero y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!